...ha logrado rescatar a un empresario a quien mantenían secuestrado al interior de una vivienda de dos pisos ubicada en el Comité 9 de Enrique Milla. Hasta este punto ha llegado personal de la Unidad de Secuestros e Investigación Criminal de la DIRINCRI, quienes han logrado detener hasta el momento cinco personas, entre ellos una mujer y todos de nacionalidad venezolana. En el lugar que se mantuvo en cautiverio al empresario se puede observar aún a los agentes policiales, quienes a esta hora de la tarde vienen realizando las investigaciones del caso para dar con más indicios del hecho. Una vivienda de dos pisos que en este momento también viene siendo custodiada por los agentes también de la Unidad Greco, quienes se han desplegado alrededor de todo el perímetro, en este caso pudiendo, como indicamos, detener a cinco personas implicadas en este secuestro. En este momento también se dirige hasta este punto el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para poder dar más ampliación de esta información, como señalamos, el rescate de un empresario que habría estado secuestrado en esta vivienda del Distrito de Los Olivos. Esta es información para Éxitos en Lima 95.5, La Voz que Integra el Perú.